Otro tema en la mañana informativa, ya lo revisábamos, el presidente Gabriel Boric calificó a Venezuela como una dictadura luego que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país ratificara ayer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ante esto, el presidente Boric aseguró que Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro. Vamos a comenzar más al respecto, para eso estamos en contacto con el diputado del Partido Liberal y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Blavo Mirosevic. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Diputado, ¿cómo califica este endurecimiento, se ha dicho, del todo del presidente Boric tras lo sucedido ayer en Venezuela? A ver, creo que esto surge desde profundas convicciones democráticas, ¿no? Desde el convencimiento de que Chile, como Estado, no se puede prestar para un fraude electoral, no se puede prestar para una manipulación como la que se ha hecho de parte del régimen de Nicolás Maduro. Y me parece que en esto el presidente Boric ha sido bastante elocuente, bastante pionero por lo demás. Fue el primer país de América Latina y probablemente uno de los primeros del mundo en tomar una posición tajante, dura, respecto de no reconocer resultados que no estén a la vista, lo cual resulta bastante evidente porque no hay ninguna elección democrática en el mundo que pueda ser considerada tal si es que no se tiene a la vista los resultados en detalle, por local de votación, por colegio electoral, en fin. Por lo tanto, creo que la posición del gobierno ha sido la correcta. La comunidad internacional, muchos de los países secundaron, en este caso, a la posición de Chile. Y claro, hoy día el presidente endurece aún más el tono porque me parece que lo que sucedió ayer en el Tribunal de Justicia es bastante... en el Tribunal Supremo de Justicia venezolana es parte simplemente de un engaño y de un autogolpe. Un autogolpe en ese sentido. Lo que conversaba ayer en la tarde también con el senador José Miguel Insulci también hablaba de un golpe de Estado, autogolpe en ese sentido. Ahora, vamos a lo que señalaba el presidente Boric, lo dijo a través de sus redes sociales también, en conversación con TVN, Canal 24 Horas, allá en la red Araucanía. ¿Endurece el tono? Algunos dicen que lo endurece, otros dicen que siempre ha sido el tono, digamos. De hecho, el propio presidente, en conversación con Fernando Reyes, nuestro compañero decía, más allá, dejemos la discusión de los conceptos, es una dictadura. ¿Usted cree que ya hablar de dictadura sin ninguna vuelta, digamos, marca también un punto de inflexión desde la posición del presidente? O sea, yo creo que, claro, estas son declaraciones más duras en general, pero respecto de esto es algo que ya Chile, como oposición oficial, venía diciendo hace bastante rato. No me parece que eso sea necesariamente un antes y un después. No, porque la posición del presidente Boric en esto es bastante antigua, es bastante nítida, por lo tanto, no creo que esto en particular sea un antes y un después. Lo que sí me parece es que, claro, el presidente endurece el tono, luego de que ya es evidente que no hay voluntad por parte del régimen de transparentar los resultados electorales. Las actas que el mundo sigue esperando y que la oposición ha podido demostrar al menos en un 83% que se trata ya de actas mayoritariamente favorables a Edmundo González, pero el resto de las actas no se tiene información respecto de ellas y el régimen no las ha entregado, por lo tanto, no las va a entregar ya. Eso queda bastante claro. Me parece que después del blanqueamiento de lo que intentan con el Tribunal Supremo de Justicia, yo creo que eso ya da cuenta de que nos podemos resignar a que el régimen no va a entregar las actas. Me parece que la declaración del presidente Boric de ayer... Diputado, desde la oposición se pide ir un paso más allá en la postura del gobierno representada por el presidente Boric y obviamente el canciller Van Claveren. ¿Y cuál es ese paso ya al señalar que es una dictadura, de que se ha robado la elección el gobierno de Maduro, declarar al ganador por parte del Estado de Chile, en este caso Edmundo González? ¿Usted está de acuerdo con eso? Lo que pide la oposición, digamos. Claro, a ver, creo que siempre hay que tener cuidado porque aquí la política de Estado debe ser responsable. Yo puedo entender que la oposición a ratos siempre se quiere ir un poco más allá, pero no quiere decir que hay que hacerle caso en todas las recomendaciones. Por ejemplo, en la que no había que hacerle caso naturalmente era en la de romper relaciones diplomáticas. Eso no ayuda en nada y creo que hoy, que si bien no hemos roto relaciones, estamos en un momento de congelamiento porque así lo han querido las autoridades venezolanas y eso es malo para Chile, no podemos expulsar, no podemos tener que cambiar información. Muchos dicen que desde el lado del gobierno venezolano no tenemos relaciones hoy en día. Por eso digo, estamos en un momento de congelamiento. No se han roto las relaciones propiamente tal, formalmente hablando. Ellos, de hecho, han dicho que han expulsado nuestro cuerpo diplomático. Se mantiene, sin embargo, la embajada con algunas contrataciones locales, dos, tres personas, no es nada, digamos, pero a todos los chilenos se les expulsó. Entonces, no estamos exactamente en un momento de quiebre formal de relaciones porque eso requiere una cierta formalidad, pero estamos evidentemente en un momento de congelamiento y eso no es bueno para Chile, no es bueno para los intereses de Chile. Entonces, lo que quiero decir es que solo decía esto para ejemplificar que, claro, hay que escuchar las recomendaciones de la oposición naturalmente, pero en política exterior hay que ser muy serios porque más allá de marcar ciertos puntos políticos, la verdad, hay cosas que convienen y otras que no. Romper relaciones no conviene. Ahora, de hecho, ni siquiera Estados Unidos y la Unión Soviética en el periodo de Guerra Fría lo hicieron y por lo tanto creo entonces que eso es una mala recomendación. Los expertos están en contra de romper relaciones porque ahí el que pierde más es Chile. Nosotros perdemos porque no vamos a poder seguir expulsando, no vamos a tener información criminal. Y bueno, ahora voy respecto a su pregunta sobre Edmundo González como presidente electo. Yo creo que aquí podemos tener un camino como el que ha tomado Uruguay. Uruguay ha dicho, mire, me parece evidente que a estas alturas, conociéndose el 83% de las actas, el presidente que ganó la elección, el candidato que ganó la elección es Edmundo González. Pero no le dan la categoría de presidente en ejercicio porque no está detentando el poder y una evidencia material. Por lo tanto, lo reconocen en la categoría de candidato electo. A mí me parece que eso puede ser un buen camino. Es decir, ¿el gobierno debería declarar como ganador de las elecciones a Edmundo González? ¿No así hablar de presidente electo? Yo creo que no. Yo creo que hay que declarar, exactamente. Hay que declarar, no como presidente en ejercicio, hay que declararlo candidato que resultó electo en la elección. Eso me parece que es una buena declaración, que es prudente, es lo que ha hecho Uruguay. Me parece que va en un buen camino. El gobierno de Uruguay es un gobierno, recordemos, de centro-derecha, pero habría que decir una centro-derecha muy moderada, muy responsable, que ya nos lo quisiéramos que fuera así en Chile la centro-derecha, una centro-derecha muy moderada. Y eso creo que es una buena noticia, que en política exterior han dado buenos pasos. Yo creo que Chile podría secundar eso. Porque, claro, llamarlo presidente en ejercicio no tiene ningún sentido, es meternos un poco, revivir la disputa pasada con Guaidó, aunque son momentos distintos, porque aquí hay una elección democrática y una expresión de voluntad popular expresada en las urnas, de manera, además, muy mayoritaria. Este es un caso distinto al de Guaidó, tampoco me gusta la comparación exactamente. Pero bueno, en la práctica... Claro, porque son casos distintos. En esta hubo una elección, en la otra no hubo una elección, digamos, una especie de autoproclamación en ese sentido. Claro, hubo en el caso de Guaidó una declaración de la Asamblea Nacional, en ese entonces de mayoría opositora, que lo que hace es reconocerlo a él como presidente en ejercicio, dado que había un vacío porque la elección anterior la declararon viciada. Entonces, claro, pero es una declaración que hace uno de los poderes del Estado, que en este caso es el Poder Legislativo, que hace una interpretación de la Constitución y lo nombra a él. Bueno, esto es distinto porque aquí no hay ninguna interpretación de la Constitución, aquí hay una voluntad popular expresada en las urnas donde ganó la oposición claramente. Por lo tanto, como Nicolás Maduro quiere consagrar un autogolpe, consagrar el fraude, me parece que sí sería deseable que Chile reconociera entonces el resultado electoral, en favor mayoritariamente de Edmundo González. Me parece que eso es lo lógico, es lo que debiésemos hacer. Pero no hay que hacerlo solo, Nicolás. Creo que esto hay que coordinarse con otros países para hacerlo. Ya sabemos que Brasil, Colombia, México están en una posición de intento de negociación. Hay que desearles suerte. Yo les deseo suerte completamente. No sé cómo les va a ir, pero me parece que hay que darle suerte respecto a que algo de ahí pueda salir. Diputado, con respecto a esto, ya ha sido una pregunta constante en términos de la situación, la opinión del gobierno sobre Venezuela y la situación del oficialismo. Le hago la pregunta. ¿Qué espera usted del Partido Comunista? Ayer se le consultaba al presidente Lautaro Carmona y decía voy a entregar la opinión del PC cuando el PC concluya una opinión. Sí, a ver, bueno, no es mi partido. Yo soy del Partido Liberal y bueno, ya es sabido que yo históricamente no he compartido esta posición que tiene el PC y no la voy a compartir simplemente, menos después de los hechos que todos hemos visto que sucede en Venezuela. Sin embargo, creo que ellos tienen que tomar una definición, ayudaría mucho que tomen una definición nítida. Yo entiendo que hay diferencias al interior, no me corresponde a mí tratarlas, pero hay diferencias al interior. Hay algunos, de partida los ministros que están en el gabinete han sido muy claros de apoyar la posición del presidente de la República. Lo mismo ha pasado con algunos parlamentarios. Entonces, bueno, hay una definición que tienen que tomar ellos. Yo solamente diría, ayudaría mucho que el PC tome una posición nítida respecto de, en favor de la democracia en Venezuela. Eso creo que ayudaría mucho y creo que además, en lo lógico, es lo que deberían hacer, pero bueno, ellos tendrán que tomar su propia definición. Claro, porque hasta lo que han sido las declaraciones del Partido Comunista, se ha dicho, el Partido Comunista no se mueve ni un centímetro de la posición del gobierno. Y ayer uno, insisto, los conceptos son importantes en este tema, el presidente habla de dictadura. Si efectivamente, y me pongo en ese caso, el Partido Comunista diría, nosotros nunca nos hemos movido de la visión que tiene el presidente y el gobierno, tendrían que hablar también de dictadura. Y esto es un paso más allá en lo que muchos analizan de la postura del PC, del Partido Comunista. Bueno, claro, vamos a ver qué declara el PC. Yo creo que todos tenemos la obligación de acompañar al presidente Boric en su posición internacional. Él conduce las relaciones exteriores. Él lo ha dicho muy nítidamente. Soy yo quien toma las definiciones, no los presidentes de partido. Me parece que él ha sido, por lo demás, el garante respecto de que Chile tenga una posición en favor de la democracia y los derechos humanos. Nosotros, por supuesto, en la coalición de centro izquierda de la que participa el Partido Liberal, junto con el Partido Socialista, el PPD, los radicales, obviamente nosotros tenemos una posición muy nítida en esto. Nunca nadie se ha perdido en este tema. Y nosotros apoyamos claramente la posición que ha tenido Chile. Sin ningún matiz, lo apoyamos claramente. Entonces creo que yo esperaría que todos los que participan de la alianza de gobierno hagan lo mismo. Ahora, diputado, y por último, agradeciendo esta conversación en términos de qué se puede hacer desde veredas externas, digamos, a Venezuela. ¿A qué me refiero? Ya ayer el Tribunal Supremo de Justicia convalida el resultado. O sea, no hay ninguna vuelta atrás en términos de la situación de la institucionalidad venezolana con respecto a las elecciones. Hay una mirada desde los países vecinos, de la región. ¿Se puede hacer algo más, digamos, desde esta vereda? Se ve bastante difícil. Casi imposible. No es fácil. Yo creo que las esperanzas hoy día están cifradas en lo que puede hacer el presidente Lula, lo que puede hacer México con Colombia. Ahí hay un intento de conversación con el régimen que, bueno, ha salido a la luz pública que una de las alternativas de solución en la negociación sería la repetición de elecciones. Yo creo que en ese caso, Nicolás, no tiene ningún sentido. ¿Qué nos podría hacer creer que Nicolás Maduro va a volver, o sea, esta vez se iba a respetar el resultado electoral? Me parece completamente sospechoso. No veo bajo qué punto de vista además el pueblo va a tener que por segunda vez decirle que no a Nicolás Maduro. Me parece que las elecciones son en un solo acto. No veo por qué haya que repetirlas cuando el resultado no te gusta. No corresponde. No corresponde de la misma manera en que yo he sido muy nítido, muy claro respecto de cuando lo mismo decía Bolsonaro, por ejemplo, el presidente de ultraderecha en Brasil. Él desconoció el resultado, su adherente se tomaron en el Congreso en Brasilia. Bueno, lo mismo que Donald Trump, no muy distinto, parece que sigue en el mismo manual. Pero no, los resultados son los resultados. El pueblo ya habló, no corresponde a la repetición de las elecciones y creo que esa no es la salida, sinceramente. Pero sin embargo, sigo manteniendo una esperanza de que el presidente Lula con su liderazgo pueda buscar alguna alternativa, alguna salida que sea, que de partida sea la propia oposición venezolana la que debe dar la pauta si es que es aceptable o no. Hay que escuchar a ellos, a la oposición democrática en Venezuela. Diputado Vlado Mirosevich, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros aquí en la mañana informativa de Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Bien, muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego, nos vemos, chao. ¡Gracias por ver el video! Gracias.